Música Coqui serenito de la madrugada Ya sale un rayito verde a descansar Ya has amanecido con tu bello cantar Aguarda hasta la noche y vuélveme a cantar Tu vida mi amigo es místame a tirar Cuando estoy dormido tu le vas a cantar Por eso te admiro pues me hiciste inundar Mientras tu descanses yo te voy a cantar Que linda melodía que mi corazón te brinda Y muestro en cosa más linda Que tu silba Música 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 Música